Buenas tardes, este es el video sobre la capacitación de entrenamiento de la fuerza en el les voy a hablar de las adaptaciones endócrinas, neuromusculares y energéticas al entrenamiento de la fuerza. Les dejo mi contacto por cualquier consulta que tengan acerca de los temas tratados. En primer lugar, y antes de empezar con esto, quiero comentarles que en toda la presentación irán viendo muchas referencias bibliográficas que respectan a los distintos temas. Estas citas que van a ir viendo a lo largo del apunte las van a encontrar todas las referencias, las van a encontrar al final del apunte y también la voy a poner en la descripción del video, así que bueno, ahí pueden buscar todas las todas las info para corroborar, ¿cierto? Bien, cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza generalmente, ¿en qué cosas pensamos? Lo más común es pensar por ahí en la masa muscular, ¿cierto? Es decir, el tamaño del músculo, considerando que cuanto mayor es el tamaño del músculo, más fuerza tenemos. Y considerando también que si quiero aumentar mi fuerza, tengo que ganar músculo, tengo que aumentar mi masa muscular. Bien, ahora, ¿esta es la única manera realmente de ganar fuerza? Bueno, eso es lo que vamos a abordar ahora. Veamos entonces qué es lo que dice la ciencia al respecto. Bueno, acá hay un comentario, simplemente a modo de aclaración, una animación, ¿no? Para que se entienda. Un amigo le dice al otro, ¿sabes qué? Estoy yendo al gimnasio, me di cuenta que no gané músculo, pero he notado que tengo más fuerza, ¿sí? Es decir, algo que nos puede pasar y que de hecho nos va a pasar en las primeras semanas de entrenamiento de la fuerza. Notar que aumentó nuestra fuerza, pero que no necesariamente ganamos masa muscular. ¿Qué ocurrió entonces? Si no gané músculo, pero sí tengo más fuerza, hay otra cuestión de fondo que está permitiendo el aumento de la fuerza y no es la mayor masa muscular. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las razones por las cuales puede aumentar la fuerza. ¿De dónde proviene el aumento de la fuerza realmente? En primer lugar, aumentar la fuerza sin hipertrofia, es decir, sin crecimiento de los músculos y solo por adaptaciones nerviosas eso es posible. Es decir, las adaptaciones que vamos a tocar en este vídeo, que son las adaptaciones nerviosas que vamos a tocar, que son dos, con ellas vamos a poder corroborar que no solo ganando músculo podemos aumentar nuestra fuerza, sino también a través de adaptaciones del sistema nervioso. Entonces, la fuerza puede aumentar sin hipertrofia, sin crecimiento de los músculos y solamente por cambiar cambios en el sistema nervioso. Eso se puede lograr. Ahora, aumentar la fuerza sin adaptaciones nerviosas y solo por aumento de la masa muscular, eso no es posible. No puede aumentar la fuerza solamente con crecimiento muscular y sin adaptaciones de los nervios. ¿Está? Entonces, no solamente el sistema muscular, la adaptación del sistema muscular exclusivamente va a permitir aumentar la fuerza, sino que también y principalmente la adaptación del sistema nervioso va a permitir aumentar la fuerza. Ya vamos a ver cómo. ¿Estamos? Entonces, el aumento de la fuerza se va a dar en primer lugar por adaptaciones nerviosas. ¿Está? Durante las primeras semanas de entrenamiento, las adaptaciones que se dan en un principio, las primeras que se van a dar en nuestro organismo, son nerviosas. No vamos a notar, digamos, aumento de la masa muscular en las primeras semanas, sino que va a haber un aumento de la fuerza exclusivamente por cambios en el sistema nervioso sin cambios estructurales en el músculo. ¿Sí? Sin cambios estructurales netamente musculares, digamos, ¿no? Entonces, durante las primeras cinco semanas, la fuerza aumenta exclusivamente por adaptaciones nerviosas. ¿Está? Bien. El entrenamiento necesariamente debe ser tenso para lograr adaptaciones nerviosas. El entrenamiento contra resistencia, es decir, el entrenamiento de fuerza, cuando es intenso, cuando es igual o superior al 90% de una repetición máxima, ¿sí? Produce solo adaptaciones nerviosas. Es decir, cuando yo entreno muy intensamente, ¿sí? Con mucho peso, por así decirlo, hablando con palabras más sencillas por ahí, cuando entreno con mucho peso en un gimnasio, logro prácticamente y exclusivamente adaptaciones nerviosas. Y no tanto musculares. Y para los musculares en sí va a ser necesario, preciso, otra metodología de entrenamiento. Bien. Entonces, acá, bueno, acá lo que se está usando para, por ahí, alguno que no está, digamos, empapado en el tema, en las cuestiones básicas del entrenamiento de la fuerza, el RM, un RM es una medida que se utiliza para controlar el nivel de fuerza, ¿no? Es un, se hace un test en el que se mide la cantidad de repeticiones que uno puede ejecutar con distintos pesos, ¿sí? Hasta llegar al máximo. Y, bueno, en base a eso se calcula la repetición máxima. Es decir, el peso con el cual podríamos llegar a hacer solamente una repetición. O sea, ese es nuestro peso máximo. El peso máximo que podemos mover en un ejercicio determinado se le va a llamar el UNERR. Bien. Bueno. Y ahí tienen, finalmente, todas las citas, por supuesto. Eso siempre va a estar y la pueden corroborar, entonces, al final del apunte, ¿no? Bien. Final del apunte o en la descripción del video también. ¿Cuáles son, entonces, las adaptaciones nerviosas que nos van a permitir aumentar nuestra fuerza? Antes de que toquemos el tema, entonces, de adaptaciones nerviosas, primero tenemos que repasar, refrescar la memoria o aprender, dependiendo de cuál sea el caso, si nunca vieron este tema, aprender acerca de la anatomía muscular y nerviosa. Es decir, neuromuscular. Bien. Lo que vemos acá es un gráfico, un esquema de lo que sería un corte transversal de un músculo. Lo más grande, lo macro que estamos viendo acá es el músculo que está formado por pasículos musculares o conjuntos de fibras musculares o as de fibras musculares. Es un conjunto de fibras. Un conjunto de fibras musculares. Entonces, vemos que dentro de nuestro músculo tenemos conjuntos de fibras y cada uno de esos conjuntos de fibras o pasículos contiene muchas fibras. Fibras musculares, que son las células del músculo. A su vez, esas fibras están formadas por miofibrillas y las miofibrillas por miofilamentos de artina y miocina formando los sarcomeos. Pero no vamos a llegar hasta esa ultraestructura muscular. Vamos a quedarnos simplemente con la fibra. ¿Sí? Hasta ahí. Acá tenemos otro esquema. ¿Sí? Para que sea más gráfico, más entendible por ahí. Y bueno, arriba a la izquierda la cita, de donde se obtuvo la imagen. Cómo está formada la estructura del músculo, ¿no? Bien. Ahora, veamos qué es una unidad motora. Vimos la estructura del músculo. Vemos ahora cómo se conforma una unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? Se le llama unidad motora a una neurona motora. ¿Sí? Una neurona, cuando decimos motora, hacemos referencia a una neurona eferente. Es decir, una neurona que envía estímulos desde el sistema nervioso central. Es decir, desde el encéfalo y médula espinal hacia la periferia. Una neurona motora en conjunto con todas las fibras musculares que esa neurona inerva. Es decir, en conjunto con todas las fibras que están conectadas a esa neurona. A eso se le llama unidad motora. Voy a utilizar acá el anotador. Entonces, marcamos un poco. Fíjense. Esto, bueno, esto grande que se ve acá es la médula espinal. ¿Sí? Esto vendría a ser el cuerpo de la neurona motora o de la motoneurona. Neurona eferente que va a enviar estímulos para estimular la contracción de fibras musculares. Y así se le llama a las motoneuronas de tipo alfa. Y ella va a nacer de la médula espinal. Y se va a extender periféricamente hacia fibras de músculos. Es decir, va a llegar hasta un músculo determinado. Imaginemos que esto puede ser, no sé, un cuádricep. Y la neurona se extiende desde la médula espinal hacia el cuádricep y inerva un grupo de fibras. Bueno, como está esquematizado acá, estoy repitiendo el dibujo simplemente para que se entienda. Ahora, la neurona como que conecta y inerva y se agarra de un grupo de fibras a la neurona motora. Y el grupo de fibras que están inervadas o en contacto con esa neurona, a eso se le llama unidad motora. Y a ese conjunto se le llama unidad motora. Bien. Ahí está. Bien. Sigue entonces. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un esquema. Por ahí que muestra lo que es la unidad motora. Un poco más lindo el dibujo. Simplemente eso. Sí, la neurona que llega hasta el músculo. Y bueno, aquí vemos cómo inerva un grupo de fibras. Ahí no vamos a entrar en ese detalle, pero hay unidades motora que son pequeñas, generalmente formadas por fibras rojas aeróbicas, en las cuales la unidad, la relación neurona-fibra muscular es de 1 a 20 más o menos. Es decir, una neurona motora inerva un grupo de 20 fibras musculares aproximadamente. Y hay unidades motoras que son más grandes, en las cuales la relación neurona-fibra es de 1 a 2.000 aproximadamente, o 2.500, 3.000, es decir, una gran cantidad de fibras. O sea, una neurona motora, o una motoneurona alfa, inerva unas 2.000 fibras. Y eso sería una motoneurona grande, que generalmente están conformadas por fibras blancas, anaeróbicas, pero que tienen mucha capacidad de generar fuerza y poca coordinación. A diferencia de las pequeñas, que son más resistentes, pero no generan tanta fuerza. Bien. Bien. Acá, en este esquema, se puede ver también, entonces, con el mismo gráfico de músculo que vimos hoy, se puede ver distintas unidades motoras. Yo dibujé aquí cuatro unidades motoras. Sí, no, no tenemos, por cada músculo no tenemos cuatro unidades motoras, tenemos un montón, pero lo hice a modo esquemático para que sea didáctico y entendible, nada más. Entonces, cada músculo se encuentra conformado por varias unidades motoras. ¿Dónde están? Vamos a ver la primera adaptación del sistema nervioso al entrenamiento de la fuerza. ¿Qué ocurre en mi sistema nervioso y en músculos cuando yo entreno fuerza? ¿Qué cambios ocurren? ¿Qué cambios hay? Bueno. Bien. En primer lugar, y la primera adaptación que vamos a ver, es que va a haber un mayor reclutamiento de unidades motoras. Es decir, cada vez que nosotros queremos hacer fuerza, cada vez que queremos, no sé, levantar un peso, los músculos que se activan, se activan porque reciben impulsos eléctricos. Reciben impulsos eléctricos de parte de las neuronas motoras o de parte del sistema nervioso diferente. Bueno. Ante cada esfuerzo, se reclutan siempre una cierta cantidad de unidades motoras. ¿Sí? No todas las que tenemos, por supuesto, sino solamente algunas. Entonces, cuando hacemos una, cuando generamos una contracción muscular, nunca se van a activar todas las unidades motoras que forman un músculo. ¿Sí? Solo se activan las necesarias, las justas y necesarias. El músculo nunca va a utilizar todo su potencial. ¿Está? Y uno se pregunta, ¿por qué no va a utilizar todo su potencial? Es un mecanismo protector, en realidad. Si el músculo genera demasiadas fuerzas, si las fibras musculares se contraen con demasiada fuerza, aumenta la tensión en los tendones, aumenta muchísimo y aumenta mucho el riesgo de desgarro muscular y tendinoso. Entonces, a modo de protección del propio cuerpo, generalmente un músculo nunca se activa al máximo. ¿Sí? Tiene capacidad para activarse al máximo, pero no lo hace. Más aún si estamos desentrenados en lo que respecta a la fuerza. ¿Qué más? El entrenamiento de la fuerza va a aumentar a largo plazo la cantidad de unidades motoras que se refirutan en cada esfuerzo. Es decir, si nosotros, si vamos al... Ahora lo voy a mostrar de forma gráfica, pero lo explico antes. Si estamos desentrenados y queremos levantar un peso, nuestro sistema nervioso va a activar una cierta cantidad de unidades motoras. Pero luego de unas semanas de entrenamiento, la cantidad de unidades motoras que se van a activar va a ser mucho mayor. Y por lo tanto, la cantidad de fibras musculares que se van a activar va a ser mayor y la fuerza que vamos a generar va a ser mayor. Vamos a verlo de forma más gráfica luego. Entonces, el entrenamiento de la fuerza, a largo plazo, como una adaptación crónica, digamos, va a aumentar la cantidad de unidades motoras que se reclutan en cada contracción muscular. Cuanta más unidades motoras se reclutan, hay mayor cantidad de fibras que se activan y, por supuesto, es mayor la fuerza que se generan. ¿Ya está? Es decir, por una cuestión lógica, ¿no? Cuanto más fibras son activadas, más tensión generan y hay más fuerza de contracción. Y ahí, bueno, tienen toda la ensalada de autores, investigaciones y libros que coinciden en lo mismo. Bien, veamos entonces de modo gráfico esta adaptación. Esto que vemos acá es un músculo que está en reposo y las unidades motoras, las neuronas, están inactivas. No están enviando impulsos nerviosos. ¿Está? Luego, lo que vemos ahora, ¿sí? Es un músculo que está desentrenado, es decir, de una persona, digamos, sedentaria. Está un músculo que está desentrenado y que está en contracción máxima. Está generando toda su fuerza. ¿Sí? Toda su fuerza. La máxima cantidad de fuerza que puede la está generando. Y, bueno, ¿y qué vemos ahí? Que activó, no sé, el 50%. Sí, esto es muy general, ¿no? No estoy realmente, como dije, esto no representa realmente un músculo porque hay muchas más unidades motoras y nervan muchas más fibras. Incluso las pequeñas y nervan más fibras que lo que se está mostrando en la pantalla, ¿no? Pero es a modo gráfico nada más para que se entienda. Esto sería el músculo de un sedentario cuando se activa al máximo, por ejemplo. Fíjense que no se activan todas las unidades motoras. Se activan algunas y otras quedan inactivas. A pesar de que está generando la máxima fuerza que puede. Voluntariamente, ¿sí? Se está esforzando al máximo y se activan solo algunas unidades motoras. ¿Qué va a pasar en la persona que está entrenada? Cuando él quiera generar una contracción de máxima intensidad, se van a activar muchas más unidades motoras. Gracias a que está entrenado, hay neuronas motoras, hay unidades motoras, perdón, que antes estaban inactivas, como cuando él era sedentario, y que ahora están activas. Se activan ante un esfuerzo, ante una necesidad de fuerza, se activan muchas más unidades motoras que antes. Ojo, no se activan todas las unidades motoras del MOOC. No es como en el gráfico. En el gráfico que estoy mostrando, se ven cuatro unidades motoras y las cuatro están como activas, ¿no? En el gráfico. Pero recuerden que nunca se alcanza la activación del 100% de las unidades motoras. No, eso no es posible. Sí aumenta la cantidad. Sí, supongamos que de, no sé, un 50% de las neuronas motoras que se activaban cuando era sedentario, bueno, ahora se activan el 70, 80%. O 90, tal vez. Pero nunca se alcanza el 100%. Bien. Bien. A modo esquemático, fíjense, esto es una animación que muestra tres unidades motoras. Y fíjense que cuando se activa una unidad motora, el nivel de tensión en el músculo, la cantidad de fuerza que genera el músculo, es muy baja. ¿Sí? Cuando se activan dos unidades motoras, la tensión en el músculo y la fuerza de contracción es mayor. Y cuando se activan las tres unidades motoras, la tensión o la fuerza que genera el músculo es todavía mayor. Y por lo tanto, se flexiona cada vez más el codo. Y acá se utilizó un bicebraquial a modo representativo. Cuanto más unidades motoras se activan, mayor es la flexión del codo por contracción de bicebraquial. ¿Está bien? Bien. Segunda adaptación. Otra adaptación nerviosa también va a ser una mayor frecuencia de disparos nerviosos de parte de la motoneurona. ¿Está? Es decir, las neuronas motoras para generar tensión en el músculo y lograr que la fuerza en ese músculo, digamos, que ese músculo genere mayor fuerza por mayor tensión, la neurona lo que hace es enviar una mayor frecuencia de disparos. Una mayor cantidad de impulsos eléctricos uno tras otro. Cuando la frecuencia de disparos es baja, es decir, cuando se mandan disparos nerviosos muy lentamente, la fuerza que se genera es baja. Pero cuando la frecuencia de disparos, la cantidad de disparos por segundo, o la cantidad de disparos por unidad de tiempo es alta, entonces la tensión que se genera en el músculo es mucho más alta y, por tanto, la cantidad de fuerza generada por el músculo es mucho más alta también. Bien. Aumento, entonces, de la frecuencia de disparos de la motoneurona. Con el entrenamiento de la fuerza, a largo plazo se va a lograr que la cantidad de disparos que envían las motoneuronas sea mayor. ¿Está? Si se envían más disparos y si la neurona, como dije, entonces envía mayor frecuencia, mayor cantidad de disparos por unidad de tiempo, aumenta la tensión en el músculo y, por lo tanto, aumenta la fuerza general. Por lo tanto, yo puedo aumentar mi fuerza, como vimos antes, porque se reclutan mayor cantidad de unidades motoras o porque esas neuronas motoras que inervan en el músculo envían disparos nerviosos mucho más de seguido, es decir, mucho más repetitivo uno tras otro. ¿Está? Vamos a verlo también a modo gráfico. Fíjense, acá tenemos cuatro ejemplos. ¿Sí? Una frecuencia de disparos lenta donde se envía, no sé, a modo esquemático aquí muestra un disparo, un impulso. Frecuencia de disparos media, donde se envían dos, tres impulsos y poco. Frecuencia de disparos rápida, arriba a la derecha, ¿no? Y frecuencia de disparos muy rápida, abajo a la izquierda se ve. ¿Está? Como para que, a modo gráfico para que se entienda, digamos. Cuando la cantidad de señales nerviosas o impulsos nerviosos que llegan a la fibra muscular es baja, la cantidad de fuerza que se genera es baja también porque la tensión que se provoca en la fibra, digamos, no es muy alta. Pero cuando la frecuencia es muy alta, cuando la cantidad de disparos nerviosos por unidad de tiempo es muy alta, entonces la tensión en las fibras aumenta y las fuerzas generadas aumentan también. bien. Bueno, creo que está esto. Bien, vamos a ver una adaptación endócrina. ¿Sí? Una adaptación. Vimos dos adaptaciones nerviosas al entrenamiento de la fuerza. Vamos a ver una adaptación endócrina. Esta adaptación, como aclaro ahí arriba, no es crónica como las anteriores, sino que es aguda. ¿Qué significa agudo? ¿Qué significa crónico? Adaptación crónica, como son las adaptaciones nerviosas que vimos anteriormente, son adaptaciones que se producen a largo plazo. Es decir, yo entreno durante varias semanas o meses para que se pueda lograr esa adaptación. ¿Está? Y una adaptación aguda es una adaptación que se produce en el momento. Es decir, qué cambios, qué adaptación, qué cambios hay en el cuerpo, en el momento de ejecutar el ejercicio. Eso es adaptación aguda. Es decir, un cambio, una variación en nuestro organismo inmediato. ¿Sí? Como diríamos, el ejemplo clásico que se usa por ahí es el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Es decir, eso es una adaptación aguda. Aumentó mi frecuencia cardíaca cuando empecé a hacer ejercicio. ¿Aumentó a las seis semanas de haber hecho ejercicio? No, aumentó de inmediato. O sea, es una adaptación inmediata, aguda. ¿Sí? La otra crónica es a largo plazo. Bien. Entonces, esta tercera adaptación que vamos a abordar es endocrina y es aguda. Es decir, desde el sistema endocrino al sistema de las hormonas y es una adaptación inmediata. La adaptación consiste en el aumento de la somatotropina. ¿Qué es la somatotropina? Es la hormona de crecimiento. ¿Está? La hormona de crecimiento va a aumentar su concentración en sangre en respuesta al entrenamiento de la fuerza. ¿Está? El hecho de que aumente la somatotropina en sangre va este provocar que se desarrollen en el organismo los los efectos y o las respuestas que produce la liberación de somatotropina. Es decir, ¿cuáles son los efectos que tiene la hormona de crecimiento en el organismo? Entre otros, provoca síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Qué es la síntesis de proteína? Es la creación de nuevas proteínas. La fabricación, la formación de nuevas proteínas, lo que va a permitir por lo tanto la hipertrofia muscular. ¿Está? Aquí ya entramos a hablar de la hipertrofia que es un tema más común. Ya salimos de lo que es nervioso y hablamos entonces de la hormona de crecimiento y se va a liberar durante el entrenamiento de la fuerza y en respuesta a su liberación se va a producir mayor cantidad de miofibrillas musculares. La hipertrofia muscular, es decir, el crecimiento muscular, eso es hipertrofia muscular, el crecimiento muscular se va a lograr gracias al aumento de la cantidad de miofibrillas musculares. no gracias al aumento de fibras musculares. Cuidado con eso, es diferente, ¿sí? No es lo mismo. El aumento de la cantidad de fibras musculares, a eso se le llama hiperplasia. Al aumento de la cantidad de miofibrillas musculares se le llama hipertrofia. Las miofibrillas son pequeñas fibras conformadas por sarcómeros y pequeñas miofibrillas que se encuentran dentro de la fibra muscular conformando esa fibra. Es decir, la suma de muchas miofibrillas permite la composición de una fibra muscular. Lo que aumenta es la cantidad de miofibrillas. Es decir, la fibra muscular simplemente crece, se engrosa, pero no aumenta generalmente su cantidad. Difícil que se logre esa adaptación. Muy pocos casos hay de hiperplasia muscular, más bien de hipertrofia muscular que eso sí se da. Tienen entonces todas las citas y todas las referencias para corroborar los datos. Aumento de la concentración de la somatotropina en sangre entonces se va a dar principalmente en respuesta al ejercicio anaeróbico láctico. Todos los que estudiaron los sistemas energéticos saben que digamos todos los que estudiaron los sistemas energéticos saben que hay tres tipos de sistemas y entre ellos tenemos el sistema anaeróbico láctico que es caracterizado por ejercicios de alta intensidad o intensidad máxima o submáxima por ahí y que se llevan a cabo durante un tiempo no tan corto como los lácticos pero no tan largo como los aeróbicos tampoco y un punto intermedio ahí aproximadamente unos 40 segundos al minuto y medio más o menos 90 segundos sería un tipo de trabajo anaeróbico láctico es decir más o menos como le digo más allá de los 20-30 segundos y hasta el minuto y medio bien ese tipo de ejercicio que bueno se puede hablando de entrenamiento de la fuerza se lo puede considerar como el entrenamiento que te permite realizar más o menos entre 8 y 12 o entre 8 y 15 repeticiones de ahí bueno se puede utilizar tanto las repeticiones como el peso de acuerdo a la URM para estimar el tipo de trabajo que será necesario bien qué tipo de ejercicio entonces va a provocar aumento de la concentración de hormona de crecimiento en la sangre principalmente el ejercicio de tipo anaeróbico láctico o sea el ejercicio que sea de alta intensidad si bastante alta y una duración no tan corta si un poco más un poco más prolongada que los ejercicios de fuerza máxima por ahí ahora ¿de qué depende que aumente realmente este la concentración de hormonas de crecimiento en sangre? esto va a depender exclusivamente de la reducción del pH primero para los que no están entendidos en el tema ¿qué es el pH? ¿si? pH significa potencial de hidrogeniones y es la medida que se utiliza para saber o para conocer el nivel de acidez de la sangre en pocas palabras ¿qué tan ácida está la sangre? cuando hacemos ejercicio en cualquier tipo de actividad física o contracción muscular lo que lo que produce descenso del pH específicamente es la ruptura del ATP ¿si? es decir siempre que hagamos ejercicio el pH va a descender ¿si? es decir la sangre se va a volver ácida ¿por qué se vuelve ácida? se vuelve ácida porque el ATP se rompe y al romper se libera hidrógeno la liberación de hidrógeno provoca reducción del pH en la sangre ¿si? es decir acidificación de la sangre en realidad lo que se acidifica es el músculo ¿si? el músculo porque en el músculo se producen las rupturas de ATP ¿no es cierto? sea sea que se formó ese ATP de forma aeróbica o anaeróbica la ruptura en sí del ATP la desfosforilación del ATP se produce en el músculo entonces esa esa ruptura va a provocar liberación de hidrógeno y ese hidrógeno es lo que va a reducir el pH muscular que después ese pH ese pH muscular que se reduce va a provocar también reducción del pH sanguíneo ya que la sangre el sistema circulatorio está en constante contacto comunicación con los músculos ¿si? entonces se reduce el pH del músculo y se reduce en consecuencia el pH de la sangre bien la liberación de hormona de crecimiento en sangre va a depender exclusivamente de que se reduzca el pH es decir de que se acidifique la sangre si la sangre no se acidifica la hormona de crecimiento no se libera ¿está? ¿cómo se sabe esto? porque ya se comprobó ¿si? ya se comprobó que digamos utilizando el bicarbonato de sodio que es un es un buffer natural que tenemos en el organismo pero que también se puede ingerir si es un compuesto que podemos tomar ese bicarbonato de sodio tiene la función de aumentar el pH al calinizar la sangre se ha probado que el entrenamiento de fuerza de fuerza hipertrofia exclusivamente ¿si? o sea diseñado para aumentar la concentración de hormona de crecimiento ese tipo de entrenamiento se ha probado sin consumo de bicarbonato y con el consumo de bicarbonato cuando se realiza entrenamiento de fuerza ¿si? de fuerza hipertrofia sin consumo de bicarbonato de sodio la hormona de crecimiento aumenta impresionantemente pero cuando se realiza entrenamiento de fuerza hipertrofia con el consumo previo de bicarbonato de sodio la hormona de crecimiento no se libere ¿qué pasó entonces? el bicarbonato de sodio la única función que tiene en el organismo es alcalinizar la sangre es decir elevar el pH ¿está? si ¿qué es lo que hicieron al tomar bicarbonato los que entrenaban? simplemente impedir el descenso del pH y como el pH no descendió como la sangre no se acidificó la hormona de crecimiento no se liberó ¿está? entonces se concluye bioquímicamente se concluye que la reducción del pH es el factor decisivo que estimula la liberación de hormona de crecimiento ¿sí? si no y bueno si vamos por la lógica si no se libera hormona de crecimiento la cantidad de de síntesis proteica la cantidad de fibra muscular que se produce perdón la cantidad de miofibrilla musculares que se producen no va a ser significativa ¿está? si bien depende también de la testosterona otra hormona pero pero se va a reducir muchísimo la hipertrofia muscular si no si no se libera la somatotropina bueno estamos entonces la hormona la liberación de hormona de crecimiento en sangre depende exclusivamente de la reducción del pH y para que se reduzca el pH es preciso un entrenamiento con ejercicios dinámicos ¿está? porque ya se ha comprobado y ahí tienen todas las referencias ¿está? para consultar ya se ha comprobado que los ejercicios de tipo estático es decir contracción que no provoca movimiento ese tipo de este ejercicio no produce hipertrofia muscular el ejercicio dinámico no genera hipertrofia muscular el perdón el ejercicio estático isométrico no produce hipertrofia muscular pero el ejercicio dinámico sí es decir el tipo de trabajo que se debe hacer es dinámico ¿está? segundo punto considerar las cargas que se utilizan tienen que ser altas ¿sí? se tiene que realizar entrenamiento con cargas altas es decir pesos elevados no máximos como aclara ahí el peso no tiene que ser máximo el 1RM no no tiene que ser el 100% del 1RM tendrá que ser entre aproximadamente lo que se considera siempre entre el 50 y el 85% del 1RM ¿está? un peso sub máximo por el que vos podés hacer más o menos entre 8 y 12 repeticiones pero que congestiona el músculo que le da mucho trabajo al músculo es pesado pero no es lo máximo que podés levantar tampoco ¿está? alto volumen es decir muchas series son necesarias muchas series con el mismo músculo digamos para poder provocar liberación de hormonas de crecimiento e hipertrofia muscular es necesario poco tiempo de pausa y esto es clave ¿qué pasa? si nosotros tenemos naturalmente como les dije en el organismo tenemos buffers que son naturales amortiguadores del pH de la sangre que son naturales que ellos trabajan para alcalinizar la sangre es decir cuando el pH baja cuando la sangre se vuelve ácida los mecanismos buffer el principal de ellos el bicarbonato de sodio lo que hacen es alcalinizar nuevamente la sangre es decir establecer el equilibrio intentando mantener la homeostasis del organismo los buffers naturalmente se encargan de devolver a la sangre el pH normal y nosotros le damos mucho tiempo de pausa el pH en la sangre desciende un momento pero luego se estabiliza de nuevo gracias a los buffers naturales ahora si vos no le das tiempo de pausa si vos tenés poco tiempo de pausa entre una serie y la otra vos estás dificultándole el trabajo a los buffers a los que se encargan de recuperar el pH de la sangre le estás dificultando la tarea porque no le das tiempo de trabajar por lo tanto el pH de la sangre se reduce todavía más cuanto menos tiempo de pausa le das más se reduce el pH más liberación de hormona de crecimiento entonces basado en eso las investigaciones concluyen que es este crucial ejecutar las series con poco tiempo de pausa finalmente la duración de la sesión de entrenamiento no debe ser muy prolongada ¿qué pasa acá? esto es así hay otra hormona de la que no estamos hablando acá todavía pero que bueno la voy a comentar rápidamente para que se entienda el porqué de esto que es el cortisol y el cortisol es una hormona catabolica la somatotropina y la testosterona son hormonas anabólicas es decir son hormonas que producen crecimiento formación digamos de sustancias de estructuras y el cortisol es una hormona catabolica es decir ella digamos degrada degrada combustibles degrada estructuras degrada músculo se come al músculo literalmente se come al músculo se come a los huesos es una hormona que es decir se libera en situaciones estresantes y que tiene la función de digamos preparar al cuerpo para enfrentar situaciones de estrés pero es contraproducente que esa hormona se libere en grandes cantidades cuando estamos buscando crecimiento cuando estamos buscando hipertrofia muscular y tenemos que evitar que se libere cortisol o que se libere la menor cantidad posible porque es una hormona que cataboliza las proteínas estructurales o sea se cataboliza el músculo se come al músculo literalmente para qué para que se liberen sustancias como la alanina que se utiliza después para producir ATP bueno entonces y qué pasa con el cortisol el cortisol se libera en grandes cantidades cuanto más prolongado es el ejercicio es decir cuanto más alargas vos la situación de estrés en este caso un estrés físico un entrenamiento cuanto más largo es el entrenamiento mayor es la liberación del cortisol por lo tanto siguiendo esta lógica el entrenamiento de la fuerza que busca lograr hipertrofia muscular no debe extenderse demasiado tiempo si se extiende demasiado tiempo los niveles de cortisol empiezan a aumentar muy significativamente y el entrenamiento al fin y al cabo termina siendo contraproducente para la hipertrofia muscular es decir vamos a ponerlo en palabra sencilla no tiene ningún sentido que vos te pases tres horas en un gimnasio entrenando si querés aumentar la masa no esto es entrenamiento intenso un alto volumen para un mismo músculo poco tiempo de pausa y llegas a no sé 50 minutos una hora una hora y algo listo a descansar y a comer obviamente comer para recuperar para permitir la síntesis proteica bien finalmente es necesario el descanso nocturno naturalmente el ritmo circadiano natural de la hormona de crecimiento de la somatodropina es a la madrugada a las 3 a las 4 de la mañana ese es el momento en el que naturalmente entrenes o no entrenes la hormona de crecimiento se libera significativamente ella se va a liberar en ese horario se libera muchísima hormona de crecimiento cuando vos estás profundamente dormido se libera con el sueño profundo además de que se libera con el entrenamiento anaeróbico láctico se libera también con el sueño profundo otro estímulo entonces y se ha comprobado ya que cuando las personas duermen profundamente se libera hormona de crecimiento muy intensamente muy significativamente a la madrugada pero cuando esas mismas personas no duermen la hormona no se libera nada absolutamente nada ahí tienen el si buscan el estudio de Dimitrov está ahí citado ese tiene un gráfico muy claro y los otros creo que también tienen gráficos acerca de la cantidad de somatodropina que se libera en estado de vigilia y en estado de de sueño profundo bien esto sería somatodropina bien acá lo que tenemos en este gráfico me gusta usar gráfico porque entonces queda claro digamos este el tema abordado no acá lo que tenemos es cantidad o concentraciones de hormona de crecimiento en sangre durante y después de un entrenamiento de fuerza resistencia y que está detallado con puntos negros y un entrenamiento de fuerza hipertrofe y lo que está marcado con puntos blancos vamos a utilizar la pizarra a ver bien esto que vemos acá este cuadradito con rayas acá abajo esto marca el tiempo de entrenamiento es decir acá midieron la concentración de hormona de crecimiento en sangre varias veces en el mismo grupo de personas es decir cada punto que ven ustedes acá cada puntito es una una toma de una muestra de sangre de la cual se mide después la somatotropia seguramente esto esto que ven acá rayado abajo lo que yo marqué en rojo es el tiempo de entrenamiento es decir acá se realizó una sesión de 20 minutos de entrenamiento de fuerza se realizaron dos protocolos de fuerza en días distintos por supuesto con el mismo grupo de personas a la misma hora seguramente en el mismo lugar los mismos ejercicios generalmente se hacen así la verdad que no estoy recordando bien esta investigación ahora pero generalmente las investigaciones se hacen así para evitar por ahí diferencias que pueden dificultar los resultados o complicar los resultados entonces se hizo un entrenamiento de 20 minutos un día el grupo de gente esta hizo un entrenamiento de fuerza resistencia lo que está marcado acá con puntos negros las medidas del día las medidas de somatotropina que se dice el día que se hizo fuerza resistencia ¿qué es fuerza resistencia? entrenamiento de la fuerza contra resistencia es decir entrenamiento de pesas pero con poco peso y muchas repeticiones ¿está? hablamos de 15, 20 repeticiones más todavía ¿está? utilizando poquito peso muchísimas repeticiones eso es entrenamiento de la fuerza resistencia para aclaración simplemente por ahí que no está tan empapado el tema y los puntos blancos hacen referencia a las medidas de sangre y medidas de hormona de crecimiento en sangre el día que se hizo entrenamiento de fuerza hipertrofia es decir pesos submáximos y repeticiones aproximadamente de 8 a 12 de lo que se suele trabajar para fuerza hipertrofia ¿está? ¿qué es lo que se ve acá? claramente el entrenamiento de fuerza hipertrofia provocó elevaciones mucho más significativas de la hormona de crecimiento que el entrenamiento de fuerza resistencia está es decir de hecho se puede ver acá que el entrenamiento de fuerza resistencia incluso redujo la cantidad de hormona de crecimiento no sé cómo es eso pero bueno la cuestión es que acá tienen la cita ¿no? para corroborar el gráfico el gráfico tomada de esta investigación ¿qué más se puede ver acá? que la concentración de hormona de crecimiento aumenta en sangre después del entrenamiento de fuerza hipertrofia principalmente después del entrenamiento durante los aumentos no fueron tan significativos más bien posterior al entrenamiento aumentó significativamente ¿sí? y bueno para la hora para los 60 minutos más o menos la cantidad de hormona de crecimiento en sangre ya se había estabilizado nuevamente bien ¿qué más? otra adaptación más esta es sobre la testosterona es decir también la testosterona aumenta en respuesta al entrenamiento de la fuerza de forma aguda ¿sí? una adaptación endócrina aguda o sea que la testosterona aumenta en el momento del entrenamiento y posterior al entrenamiento también pero digamos no durante mucho tiempo ¿sí? bien ¿qué vamos a tener acá? o sea que la testosterona va a aumentar su concentración en sangre ¿sí? y va a aumentar principalmente en las personas que son jóvenes más que en los adultos mayores ¿sí? va a ser más alta en jóvenes y va a ser más alta en jóvenes que en adultos mayores tanto en reposo como en ejercicio sí o sea naturalmente la persona que es el adulto joven presenta concentraciones de testosterona en sangre mucho mayores que el adulto mayor o sea el viejo ahora esta esta mayor concentración de testosterona cuando decimos mayor concentración de testosterona en uno y en otro estamos haciendo referencia obviamente a hombres varones ¿sí? ¿qué pasa? la mujer ¿sí? libera muchísimo menos testosterona que el varón naturalmente ¿sí? la concentración de testosterona en la mujer es unas 10 veces menor que en el ojo ¿sí? es abismal la diferencia y siendo que la testosterona aumenta la fuerza y aumenta la hipertrofia muscular esto es un factor decisivo y clave que determina el rendimiento deportivo la diferencia la ventaja deportiva del hombre en relación a la mujer o sea más que obvio que el hombre siempre va a tener más fuerza y más masa muscular que la mujer por la cantidad de testosterona que libera ¿y por qué libera tanta testosterona que la mujer no libera? porque la testosterona se produce casi exclusivamente en los testigos esa es la razón es decir la glándula sexual masculina con lo cual la mujer no tiene posibilidad de liberar tanto de esta hormona y de beneficiarse de sus efectos tampoco entonces naturalmente siempre la testosterona va a ser mayor en el adulto joven que en el adulto mayor ¿sí? y va a ser mayor en el hombre que en la mujer lógicamente a medida que va quedando grande el varón va perdiendo ¿sí? testosterona va produciendo cada vez menos testosterona el pico de testosterona se encuentra más o menos cerca de los 25 años entre los 25 y los 30 33 años en esa franja en esa época de la vida se logran las concentraciones más altas de testosterona en esa ¿está? a partir de ahí empieza a decrecer pregresivamente hasta la muerte bien de paso ya que estamos y simplemente para aclararlo el hecho de que la mujer produzca mucho menos testosterona que el hombre y considerando que la testosterona es un estimulante para la hipertrofia muscular y para la liberación de hormonas de crecimiento también que eso vamos a ver ahora eso no significa que la mujer no puede hacer crecer sus músculos la mujer sí puede hipertrofiar su musculatura mucho menos que el hombre lógicamente sí pero puede el hombre tiene una capacidad de hipertrofia muscular de un 40% más aproximadamente de acuerdo con unas investigaciones no están citadas acá pero las tengo a mano también al que le interesa me pide le paso el hombre tiene una capacidad de hipertrofiar sus músculos un 40% y la mujer un 15% más o menos hay una diferencia importante pero eso no significa que la mujer no puede hacer peso puede sí pero no tanto como el hombre y esto también desmiente el mito de que si la mujer entrena con pesas va a quedar como un macho va a quedar como un hombre no olvidémonos de eso la mujer nunca va a poder quedar con los músculos como un hombre digamos porque no tiene los testículos literalmente que tiene el hombre para poder producir tanta testosterona y hacer crecer tanto su así que nunca la mujer con entrenamiento de la fuerza no va a quedar como un hombre pero sí va a poder hacer crecer un poco su músculo y seguro que va a poder aumentar su fuerza porque recuerden el aumento de la fuerza no depende solamente de las adaptaciones musculares sino también y principalmente de las adaptaciones nerviosas hay 5 adaptaciones nerviosas importantes que se producen con el entrenamiento de la fuerza de las cuales nosotros vimos solo 2 y por cuestiones de tiempo bien la concentración de testosterona en sangre va a aumentar entonces durante el entrenamiento de la fuerza o sea durante el entrenamiento y hasta 60 minutos posteriores ha finalizado el entrenamiento ¿está? bien ¿qué más? seguimos con testosterona la concentración de testosterona va a aumentar el número y actividad de las células satélite y por tanto la síntesis de proteína va a provocar hipertrofia ¿qué son las células satélites? son las células madres de los músculos es decir son células que permiten la formación posterior de fibras musculares o miofibrillas musculares más bien estas células satélites van a permitir la formación de miofibrillas musculares generando síntesis de proteína permitiendo crecimiento muscular y cuando se libera testosterona en la sangre aumenta la actividad y el número de estas células es decir hay muchas más probabilidades de crecimiento muscular cuando se libera testosterona en sangre ¿qué más? cuando el aumento de testosterona en sangre va a aumentar la fuerza en sí y va a aumentar la liberación de hormonas de crecimiento es decir esto es una reacción en cadera se libera testosterona y la testosterona provoca a su vez la liberación también de hormonas de crecimiento ¿está? y además estimula el aumento de la fuerza por otras vías también bien la concentración de testosterona aumenta más todavía con el entrenamiento de fuerza y hipertrofia que con el entrenamiento de fuerza máxima o resistencia ¿está? igualmente en el caso acá de la testosterona esto puede variar un poco de acuerdo al autor hay autores que encuentran más liberación de testosterona con entrenamiento de fuerza resistencia otros con el entrenamiento de fuerza hipertrofia otros con el entrenamiento de fuerza máxima bueno ahí hay un por ahí un poco de controversia pero en general el entrenamiento de la fuerza cualquier variedad de la fuerza siempre va a provocar aumentos de la concentración de testosterona y bueno aquí tenemos finalmente un gráfico para que quede más claro lo que vemos ahí tenemos la cita abajo el autor del gráfico lo que vemos abajo bueno dice pre o sea antes del ejercicio post después de finalizado el ejercicio y 30 post es 30 minutos posteriores a finalizado el ejercicio un entrenamiento de fuerza resistencia de un entrenamiento de contra resistencia o sea entrenamiento de pesas levantamiento de peso fíjense que el de más abajo que está marcado con cuadrados dice 3 series de 5 repeticiones al 85% o sea esto es entrenamiento de fuerza máxima claramente hizo 3 series hizo 5 repeticiones cada serie y trabajó con el 85% de su 1RM aumentó la concentración de testosterona en sangre sí bastante significativa pero vemos que en el pre o sea antes de comenzar la actividad tenía una concentración baja de testosterona en sangre aumentó significativamente para la cantidad que tenía digamos en reposo después lo que vemos con cruz o con X es un entrenamiento de fuerza resistencia 5 series por 15 repeticiones perdón 5 series por 15 repeticiones al 55% del 1RM sí un entrenamiento claramente de fuerza resistencia poco peso muchas repeticiones produjo un aumento este de la testosterona en sangre bastante significativo también y finalmente el más alto que vemos son rombos es un entrenamiento de fuerza podría decirse de fuerza de hipertrofia ¿no? 4 series por 10 repeticiones al 70% ¿sí? produjo los aumentos o sea ese grupo o en ese día mejor dicho el grupo logró aumentos más significativos de hormona de testosterona en sangre pero hay que considerar que la concentración de testosterona en sangre pre o sea de base en reposo antes de comenzar el entrenamiento también era superior que en los otros dos casos así que bueno queda un poco controvertida la cuestión habrá que indagar un poco más pero en general se puede concluir que los tres tipos de entrenamiento aumentan la concentración de testosterona en sangre aunque bueno acá mi punto de vista o lo que aclaro yo en base a los resultados de autores es que el entrenamiento de fuerza de hipertrofia es por ahí el que produce más liberación de testosterona en sangre más que los otros dos ¿no? entrenamiento de fuerza hipertrofia aclaramos entonces bien bien ¿qué más? esto está bien finalmente vamos con lo último ya recuperación de la fosfocreatina esto es un plus esto simplemente lo agrego por también bueno a pedido de mis de mis colegas que siguen la disertación a modo de base para que se pueda entender otros otros algunos métodos de entrenamiento de la fuerza ¿no? bien primero aclaremos para el que no está empapado en el tema ¿qué es la fosfocreatina? es un combustible que utiliza el organismo siempre de forma anaeróbica para producir ATP ¿está? la fosfocreatina es un compuesto que se rompe y cuando se rompe se separa la creatina del fósforo y el fósforo se une al ADP forma ATP luego ¿para qué? para que se rompa después el ATP y produzcan ATP ¿está? bien este esta fosfocreatina este combustible se utiliza generalmente se utiliza en los ejercicios principalmente en los ejercicios que son anaeróbicos alácticos es decir son de máxima intensidad y son de muy corta duración ¿sí? como si lo trasladamos al entrenamiento de la de la fuerza al entrenamiento contra resistencia de pesas sería un tipo de entrenamiento de fuerza máxima es decir muy cerca del 100% del 1RM ¿sí? probablemente entre el 85% y el 100% del 1RM estaríamos hablando de un entrenamiento que va a requerir este mucho mucho desgaste de la fosfocreatina bien se desgasta la fosfocreatina durante el entrenamiento de fuerza máxima ¿cómo se recupera? ella se va a recuperar en dos fases ¿sí? la primera fase de recuperación de la fosfocreatina es muy rápida es decir la fosfocreatina se va a recuperar primero rápidamente en una primera fase rápida y en una segunda fase se va a recuperar más lentamente va a tardar más la bien la primera fase es de recuperación glucolítica en el 1RM ¿qué significa esto? el cuerpo el organismo utiliza las reservas de glucógeno que tiene en el músculo principalmente y también las que vienen por vía sanguínea desde el hígado las reservas del hígado utiliza el glucógeno para recuperar fosfocreatina es decir gasta glucógeno para que se forme fosfocreatina más rápidamente ¿ya? entonces este como el glucógeno el glucógeno degradado de forma anaeróbica permite una producción de ATP por unidad de tiempo muy rápida ¿sí? en comparación con el método aeróbico entonces esta primer fase de recuperación de la fosfocreatina va a ser rápida es decir se va a recuperar mucha fosfocreatina en poco tiempo pero no durante mucho tiempo está durante justamente durante poco tiempo y la segunda fase de recuperación de la fosfocreatina es más lenta ¿por qué? porque es aeróbico ¿sí? el organismo utiliza el sistema aeróbico también aeróbico glucolítico y aeróbico lipolítico y es decir utiliza tanto las reservas de glucógeno del organismo como las reservas de grasa del organismo triglicerio para recuperar las reservas de fosfocreatina y como el sistema aeróbico produce ATP pero digamos produce ATP mucho más lentamente que el sistema anaeróbico es decir por unidad de tiempo la cantidad de ATP que produce el sistema aeróbico es mucho menor que la del anaeróbico entonces la segunda fase va a ser mucho más lejos ¿sí? vamos a ponerlo en palabras sencillas la fosfocreatina se recupera rápido al principio y luego se va ralentizando su recuperación ¿está? vamos a verlo a modo gráfico también ahí lo van a entender mejor la fosfocreatina se recupera fíjense el 30 al 50% de la de la fosfocreatina gastada se recupera ya a los 30 segundos es decir vos hiciste un un ejercicio muy intenso ¿sí? y gastaste mucha fosfocreatina a los 30 segundos vos ya recuperaste casi la mitad de la fosfocreatina que desgastaste o sea sumamente rápido se recuperó esa fosfocreatina el 80% es decir el 80 la recuperación al 80% se logra recién a los 4 minutos fíjense la diferencia medio minuto para recuperar la mitad y 4 minutos en total para recuperar un 30% más nada más eso ya podríamos considerarlo como una recuperación de segunda fase y una recuperación aeróbica la primer fase los 30 segundos estos primeros 30 segundos ahí interviene el sistema glucolítico anaeróbico para la recuperación por eso es tan rápida y luego bueno ya se recupera más lentamente la fosfocreatina y el 100% o sea la recuperación completa de la fosfocreatina demora 5 minutos o sea bastante tiempo o sea que si vos hiciste un ejercicio en el que desgastaste toda tu reserva de fosfocreatina vos tenés que esperar hasta 5 minutos 5 minutos para recuperar por completo las reservas una pausa de 5 minutos parece una locura pero no lo es desde fisiología esto tiene sentido ¿está? por lo tanto cuando vos cuando se realizan entrenamientos de fuerza máxima que requieren un desgaste impresionante de fosfocreatina se realizan pausas de 3 a 5 minutos pausas largas ¿está? encima y encima la cantidad de repeticiones que se hacen en fuerza máxima son muy pocas 2 repeticiones 3 repeticiones 4 1 entonces parece parece descabellado que una persona realice una serie de 2 o 3 repeticiones y luego descanse 5 minutos y parece una locura pero se está moviendo demasiado peso y el desgaste de fosfocreatina requiere una recuperación de esa magnitud dependiendo del caso también eso va a variar bueno agrandamos el gráfico este es un estudio de Russell ¿qué se hizo en este estudio? se le pidió a un grupo de personas que realicen una una carrera de velocidad digamos que había durado unos unos 6 minutos ¿sí? no me equivoco unos 6 minutos había durado en en una ocasión se les pidió que digamos corran en velocidad pero no a su máxima velocidad sino a una velocidad su máxima ¿está? y en otra ocasión sí se les pidió que corran a su máxima velocidad se fue midiendo la concentración de fosfocreatina en varias en varios momentos ¿está? de la carrera y fíjense acá tenemos marcado ¿no? lo que es vamos a poner la pizarra acá tenemos marcado lo que es ejercicio es decir fase del ejercicio entre líneas punteadas tenemos marcada la fase de ejercicio fíjense como obviamente en ambas pruebas decae la concentración de fosfocreatina es obvio ¿está? pero decae mucho más en cuando las personas realizaron ejercicio o sea carrera de máxima velocidad o sea ejercicio muy intenso ¿está? el día que realizaron ejercicio submáximo o sea carrera de velocidad pero no tan veloz la fosfocreatina no decae porque es necesario para desgastar la fosfocreatina es necesario un ejercicio muy intenso esto no es un tipo de de a ver de serie típica para el entrenamiento del sistema anaeróbico aláctico no lo es porque acá el ejercicio duró 6 minutos si bien fue lo más intenso posible fue demasiado largo la duración de la de la serie como para considerarse que solamente trabajó el sistema anaeróbico aláctico ¿no? a trabajar o incluso el sistema aeróbico trabajó bien la cuestión es que cuanto más lo que quiero demostrar acá por un lado es que cuanto más intenso el ejercicio más decaen las reservas de fosfocreatina y cuanto menos intenso menos decaen las reservas de fosfocreatina por otra parte fíjense lo siguiente esto fue fase de ejercicio ¿cómo sigue esto? terminó el ejercicio acá en esta en esta en esta zona ¿sí? en esta línea termina el ejercicio ahí hice muchas rayas voy a borrar en esta zona en este punto se terminó el ejercicio y a partir de acá las personas se empiezan a recuperar se empiezan a recuperar y se les sigue tomando muestras de concentración de fosfocreatina ¿sí? a ambos grupos o mejor dicho al mismo grupo pero en diferentes días que si no me equivoco fue así llevado a cabo la prueba mismo grupo pero en distintos días fíjense que en ambos casos la bueno quien tardó más en recuperarse lógicamente fue el grupo que el día que se hizo actividad más intensa ¿no? pero fíjense esto de característico que la recuperación de la fosfocreatina fue muy rápida al principio ¿sí? durante los primeros un minuto dos minutos la recuperación fue muy rápida fíjense como se eleva la concentración de fosfocreatina en sangre en el músculo rápidamente y luego es como que se empieza a estabilizar ¿sí? como que empieza a decrecer la velocidad de recuperación de la fosfocreatina ¿sí? a medida que va pasando el tiempo se sigue recuperando pero cada vez más lentamente ¿está? a esto se le puede llamar método de recuperación decreciente es el método con el cual se recupera la fosfocreatina en nuestro organismo es decir se recupera rápido en la primera fase en un principio pero luego la velocidad de recuperación va descendiendo poco a poco ¿sí? eso lo vamos a aclarar también ahí en la firma siguiente bien nos cerramos bien seguimos con recuperación de la fosfocreatina fíjense si se realiza una siguiente serie sin que la reserva de fosfocreatina se haya recuperado interviene el sistema anaeróbico láctico es decir vos hiciste vamos a ponerlo con ejemplo ¿no? hiciste una ¿cómo es? hiciste una serie de ejercicio intensa si vos no le das tiempo suficiente a que la fosfocreatina se recupere para hacer una siguiente serie y ya te mandas a hacer otra serie más entonces va a empezar a intervenir el sistema anaeróbico láctico si el sistema que utiliza glucosa de forma anaeróbica para producir el ATP y que produce como desecho el lactato ¿está? bien cuando interviene el sistema anaeróbico láctico se degrada glucosa de forma anaeróbica si el glucógeno muscular o sea la glucosa que teníamos guardada en el músculo se degrada y se pierde pero se desgasta el glucógeno que teníamos guardado ahora recordemos de lo que vimos recién que el glucógeno del músculo la glucosa del organismo se utiliza para recuperar la fosfocreatina en la primer fase en la fase rápida en la fase glucolítica anaeróbica entonces si se desgasta el glucógeno que tenemos guardado en el organismo la fase rápida de recuperación de la fosfocreatina no va a ser eficiente es decir no se va a producir de la mejor manera va a estar deteriorada la recuperación de fosfocreatina se va a dificultar se va a complicar a causa de que no hay combustible no hay glucógeno en el músculo para que se pueda utilizar ese glucógeno para reponer la fosfocreatina bien ¿qué más? si el ejercicio se prolonga mucho también aumenta obviamente la participación del sistema anaeróbico las series no deberían deberían durar más de 6 a 10 segundos ¿está? una serie de ejercicio anaeróbico aláctico en el cual se utiliza la fosfocreatina ¿no? no debería durar más de 6 a 10 segundos ¿está? una serie de fuerza máxima no debería durar más de 6 segundos o 10 como mucho igual no no creo que dure tanto esto esto por ahí para considerarlo para aplicarlo no a las a las sesiones bueno acá creo que nada más que aclarar bueno simplemente con respecto a este gráfico quería aclarar utilizo siempre la analogía con mis alumnos por ahí para que lo entiendan mejor fíjense que hablamos de una recuperación decreciente de la fosfocreatina si se recupera rápido en un principio y más lentamente al final y fíjense que este modo de recuperación de la fosfocreatina es muy similar a la manera en la que se repone o se recupera el agua en un tanque o en la mochila de un inodoro a causa de la válvula explotante el que conoce cómo trabaja un tanque de agua el tanque que tenemos arriba del techo de la casa o la simple mochila del baño fíjense que la válvula explotante permite una recuperación del agua rápida e intensa al principio pero a medida que se va completando el llenado se va ralentizando la recuperación o el llenado del tanque o de la mochila de agua ¿no es cierto? bien una analogía que por ahí es útil para recordar la manera en la que se recupera la fosfocastina después de un esfuerzo bien después de esto tenemos las referencias biográficas esto se lo voy a dejar en la descripción del video o están en el apunte el que quiera el apunte me manda un correo mi correo está al principio de la presentación y me pide el apunte se lo mando no hay ningún problema bien con esto estamos una hora y cuarto casi de charla este estamos vamos a ver vamos a ver Gracias.